de don Carlos Machá, presidente del Colegio de Profesores, ofrezco la palabra. Diputada Santi Bañez. Gracias presidente y agradecer por supuesto la presentación del presidente del Colegio Profesor, don Carlos Díaz, saludar a todos los presentes y por supuesto quisiera que ahondara un poco más respecto de todas estas vulneraciones de la Constitución y de la ley que da cuenta el Colegio de Profesores y cuáles serían las consecuencias en la práctica. ¿Cuáles serían las consecuencias de estas? Muchas gracias. Ok, sí, bueno, nosotros hemos venido manifestando desde hace cierto tiempo que hay situaciones que tienen que ver con cumplimiento de leyes, leyes que indudablemente afectan al profesorado y que lamentablemente no son atendidas por parte del Ministerio de Educación desde hace mucho tiempo. Y esto por supuesto que afecta, por ejemplo, un profesor que en virtud de la ley le corresponde el bono de retiro, lo que hace es postular al bono de retiro esperando que ese dinero llegue por supuesto y pueda retirarse como corresponde. Sin embargo, llevamos tres años, cuatro años en que los profesores siguen esperando y no se les da ninguna explicación, simplemente los dineros no llegan y ahí estamos a la espera de que eso ocurra. Eso tiene graves consecuencias porque todos sabemos lo que significa para un docente después que ha trabajado veinticinco, treinta, cuarenta años siendo profesor que sabe que a una edad determinada va a poder ya ejercer cierto su legítimo derecho al descanso, no lo pueda hacer solamente porque no se cumple la ley. Cuando un profesor no cumple la ley, le caen todas las penas del infierno, de inmediato, cuando un profesor no cumple la ley. Pero cuando es el Estado o el sostenedor o un privado que no cumple la ley, pareciera que da lo mismo. Y ese es el tema de fondo. Lo mismo ocurre con los miles de profesores a contrata que tenemos hoy día en Chile y que de acuerdo a la ley el veinte por ciento debe ser a contrata y el ochenta por ciento titular. Estoy hablando de leyes de nuestra república. Y sin embargo, esta situación no se condice con lo que hoy día ocurre. Tenemos hoy día en muchas partes de Chile cuarenta, cincuenta, sesenta por ciento de colegas a contrata y por tanto esa situación no se cumple. Eso significa gran deterioro para los profesores. No pueden muchas veces postular a un subsidio habitacional, no pueden postular a un préstamo, hay muchas situaciones que van emparejadas con esta realidad. Y por supuesto que también lo que tiene que ver con el tema de otra ley de la república que no se cumple, que es el pago de la previsión. Nos parece insólito que en este siglo veintiuno los profesores tengamos que hacer paros para que se nos pague la previsión. Una cuestión tan elemental y tan fundamental. Y sin embargo, eso ocurre hoy día. Los Carlos, yo le quiero pedir que se remita a lo que es la acusación constitucional. Está hablando del retiro, está hablando del tema de las cotizaciones que lo hemos revisado. De hecho, aquí está presente la la diputada Camila Rojas, también con quien hemos solicitado oficios respecto al tema de las cotizaciones y y la idea es que nos podamos concentrar en la acusación constitucional. Eh diputada Rojas, usted quería hacer una pregunta. Sí, gracias presidente. Tiene que ver con el primer capítulo y con los efectos a los que aludía la diputada Santibáñez, específicamente en referencia a la falta de regulación en distintos ámbitos. Y en ese sentido quisiera preguntarle al presidente del colegio de profesores por la grabación de las clases. Eh y cómo el que no existan protocolos, que no existan eh definiciones claras, que no haya regulación básicamente, ha tenido efectos tanto para profesores como para estudiantes. Si pudiera darnos algunos ejemplos concretos del impacto que tiene la falta de regulación eh del sistema educativo en pandemia. Por supuesto que hay una desregulación absoluta, un tema central tiene que ver precisamente con la obligación que en muchas partes se hace respecto a los profesores de grabar sus clases sin siquiera tener la autorización de ellos. Muchas veces incluso sin tener la autorización de los y de los estudiantes que son menores de edad. Y esto indudablemente que preocupa porque obviamente que no sabemos cuál puede ser el uso que se pueda hacer de esta situación. Y hemos tenido efectivamente muchos reclamos de parte de docentes en donde los eh sostenedores o muchas veces los directivos de algún establecimiento haciendo uso precisamente de estas grabaciones sin el consentimiento del docente eh hacen uso y hacen críticas y cuestionamientos respecto de algo tan importante como es la autonomía profesional al interior del espacio escolar. Esto tiene que ver con la desregulación aquí. Lo que ocurre es que nada está regulado respecto a este tema y la verdad es que hay un dejar a ser y cada sostenedor, cada empleador hace lo que desea respecto de ello. Y quiero en dos segundos expresar simplemente respecto de lo anterior que cuando planteamos los temas de bonos de retiro de los problemas que hoy día tenemos que son cumplimientos de leyes tienen que ver con que el ministerio es el que nos lo ha cumplido y particularmente el ministro de educación se lo hemos dicho y se lo hemos señalado en múltiples ocasiones por tanto tiene bastante que ver con la Constitución Constitucional porque es el que nos está cumpliendo. No forma parte de los capítulos don Carlos, entonces yo le quiero pedir que no nos 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 ciñamos a lo que es el contenido. ¿Ya? Eh diputado Ramírez, usted tiene algunas consultas que hacerle al presidente. Presidente, entiendo que la diputada Marisela Santana había pidido la palabra antes que yo. No, gracias diputada. Bueno presidente, eh con su intermedio quisiera saludar al presidente eh de colegio de profesores, don Carlos Díaz, eh y agradecer su presencia acá como congreso nos tenemos que sentir en cierta forma privilegiados porque cuando al colegio de profesores se les invitó y se les convocó a integrar el consejo asesor de educación se negaron a hacerlo eh a diferencia de lo que ocurrió con la Junji que son los funcionarios de los jardines infantiles y con la Confemuch que son los asistentes de la educación que hoy día son miembros permanentes de esa infancia y por eso en cierta forma me siento privilegiado por tener aquí para poder conversar al presidente del colegio de profesores. Yo tengo tres preguntas presidente para el presidente del colegio de profesores don Carlos Díaz. El primero es que aquí lo que ha ocurrido es que el gobierno ha planteado un retorno a clases presenciales de forma voluntaria, gradual y flexible. y a la fecha los colegios que han tomado la decisión de abrir para permitir este retorno presencial que es voluntario de las familias, quiero insistir, es voluntario, se han abierto el 62 por ciento de estos colegios. Han abierto tres mil doscientos treinta y dos colegios particulares subvencionados, mil cuatrocientos noventa colegios municipales y cuatrocientos noventa y siete colegios particulares pagados, es decir, más de cinco mil colegios presidentes. Yo quisiera preguntarle, y esta es la primera pregunta, a don Carlos Díaz, ¿qué le diría él a esos apoderados que están enviando a sus niños al colegio? ¿Que dejen de hacerlo? ¿Qué le diría a las autoridades de esos establecimientos educacionales? ¿Que los vuelvan a cerrar? La segunda pregunta, presidente. Hay organismos internacionales como la UNICEF, la UNESCO y la Organización Mundial para la Salud. También hay instituciones nacionales como el Colegio Médico, la Defensoría de la Niñez y la Sociedad Chilena de Pediatría, que han planteado que los colegios deben ser los primeros en abrir y los últimos en cerrar. En las pasadas primarias presidenciales, tanto los candidatos del Frente Amplio y el Partido Comunista como de Chile Vamos, estaban de acuerdo con esta afirmación. Yo quisiera saber, presidente, porque el presidente del Colegio de Profesores ha dicho que los colegios tienen que abrir en fase 4 y creo que nadie más lo ha sostenido, ¿cuál es la evidencia que él sustenta para afirmar que los colegios deben abrir en fase 4, presidente? Bueno, lo que pasa es que yo estoy respondiendo y preguntando acerca de lo que expuso el presidente del Colegio de Profesores. También el presidente del Colegio de Profesores, presidente, expuso acerca de deudas que existen, que deben subsanarse, que vienen muchas de ellas de antes de este gobierno. Por eso, que es parte de la acusación. Bueno, pero él expuso acerca de eso. Entonces, si el presidente del Colegio de Profesores cree que por eso se amerita una destitución del ministro, yo le quiero preguntar si es que la deuda de 3.000 millones de pesos que dejó la anterior administración del Colegio de Profesores en cuota mortuoria ya se subsanó o no. Presidente, y para terminar, con esto voy a terminar, presidente. Presidente, a los profesores en Chile se les dio prioridad para vacunarse para poder volver a clase. Usted y yo nos vacunamos mucho después, igual que las diputadas aquí presentes. Yo me vacuné a finales de mayo, junio, cuando por mi edad me correspondía. El presidente del Colegio de Profesores fue uno de los primeros chilenos en vacunarse. Se vacunó el día 13 de febrero. Yo quiero saber cuál es la lógica de hacer uso de un beneficio si él nunca estuvo dispuesto a volver a clase, presidente. Muchas gracias. Don Carlos, por favor, conteste lo que diga relación con la acusación. No tendría que contestar nada en todo caso, después de lo fuera por eso, pero voy a contestarle al diputado. Le agradezco la gentileza de hacer las preguntas que en realidad no tienen mucha relación con lo que estamos planteando sobre la acusación. Pero en primer término, señalar que nosotros no nos negamos, al contrario. Yo participé en dos reuniones del Consejo Asesor. Por tanto, eso de que nosotros nos negamos a participar del Consejo Asesor no es efectivo. De hecho, participé incluso en la moneda en una reunión en donde estuvo presente el presidente de la República. Y el único acuerdo, aprovecho de comentarle, dentro de mi respuesta a lo que me preguntó el diputado, el único acuerdo que logramos con el ministro presente y el presidente de la República en la moneda fue de que se iban a conformar mesas de trabajo en todo el país para que fiscalicen el cumplimiento de los protocolos. Y ese acuerdo, que fue tomado el 23 de febrero, el día que yo estuve en la moneda, junto con el presidente de la República y también con el ministro de Educación, hasta el día de hoy el ministro de Educación no lo ha cumplido. Pero no es efectivo de que nosotros no hemos negado a participar. Lo que dijimos en el Consejo Asesor, sí, con mucha claridad, es que queríamos que las comunidades educativas sean escuchadas. Y a eso fuimos. Y le pedimos al ministro que si permitía que las comunidades escolares y educativas fueran escuchadas, y por eso el tema de las mesas de trabajo, nosotros no teníamos ningún problema en continuar en ese espacio. Pero hasta el día de hoy nunca más se planteó la idea por parte del ministro de escuchar a las comunidades educativas. Ahora, respecto de la situación que plantea el diputado sobre particularmente qué le diría a los padres y apoderados que envían los niños a la escuela, nosotros hemos señalado, y hay mucho material sobre el tema, que para nosotros es clave la presencialidad. Nada reemplaza la presencialidad en términos escolares. Aquí la discusión no está entre los que creen que hay que volver y los que no hay que volver, porque todos estamos de acuerdo, y en eso no hay dos discursos, de que las clases presenciales son irreemplazables, y por eso nos gustaría mucho que las cosas se hicieran bien y pudiéramos volver a la presencialidad cuanto antes. El problema son las condiciones en cómo se vuelve y cómo hoy día se garantiza por parte del gobierno y del Ministerio de Educación el que esas condiciones sean seguras. Y para ello solamente nos remitimos a decir que se cumplan los protocolos hechos por el propio Ministerio. Ni siquiera estamos pidiendo cosas aparte. Aquello que el Ministerio ha elaborado y ha señalado como elementos centrales, nosotros creemos que eso debe de cumplirse en todas partes igual. No solo en tres o cuatro comunas del barrio Alto de Santiago, en todo Chile. Y donde eso se cumpla, adelante, avancemos con las clases presenciales, nosotros felices. Pero repito, que los vean las comunidades educativas, no que lo determine un funcionario del Ministerio a 500 kilómetros. Eso es lo que hemos venido planteando y lo seguimos sosteniendo y por ello que insistimos en la necesidad de obviamente avanzar respecto de la presencialidad en condiciones seguras. Respecto del tema de la cuota mortuoria, que no sé en qué parte, en qué acápice de la acusación constitucional aparecerá lo de la cuota mortuoria, ya que lo da a conocer el diputado, solamente señalarle al diputado para su tranquilidad que nos hemos puesto al día respecto de esas cuotas mortuorias y hoy día tenemos, por supuesto, un desfase mucho menor respecto de lo que se tenía en su momento y, por supuesto, que estamos avanzando en esa línea para cumplir como corresponde. Diputada Santibáñez. Presidente, es muy bueno recordar que la acusación es contra el ministro y no con el colegio de profesores. Yo le pido el mismo rigor que usted ha pedido al presidente del colegio de profesores, el mismo rigor a los diputados. pero quiera decirle. Al presidente que contestaron respecto a la acusación, además de las preguntas. Gracias.